A continuación les presentamos las condiciones climatológicas para los próximos días. Para esta ciudad de Olanchito se prevé un calor húmedo sofocante, con máximas de 35 grados y una sensación de 36, una mínima de 23 grados centígrados y una probabilidad de lluvia del 60%. Durante el martes 13 de abril, las temperaturas variarán entre los 34 y 22 grados centígrados, se espera que la salida del sol sea a las 5.31 minutos y la puesta del sol a las 5.59 de la tarde, con intérvalos nubosos que cubrirán los cielos de la ciudad de Olanchito. Para esta semana las temperaturas en el territorio nacional serán variadas. Para la zona norte se esperan temperaturas que van desde los 36 grados hasta los 24 grados centígrados. En la zona sur se esperan temperaturas entre los 35 a 24 grados centígrados, con probabilidad de lluvia en un 70%. Para la zona occidental se esperan temperaturas entre los 34 y 18 grados centígrados, con probabilidad de lluvia de un 90% en el transcurso de la semana. Mientras que para la zona este se espera una probabilidad de lluvia del 70%, con temperaturas entre los 31 grados a 24 grados centígrados. A tomar nota para que no les tome por sorpresa el clima. Para Canal 23, Danira Soto.